Fueron tan populares en su versión original en inglés que sus intérpretes decidieron cantarlas también en español. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy veremos el top 10 de versiones en español de canciones en inglés. Para esta lista, consideraremos únicamente aquellos temas que fueron escritos y cantados originalmente en inglés y que, posteriormente, fueron traducidos e interpretados en español por sus intérpretes originales. Número 10. Lo que soy, Demi Lovato. Sí, sé quién soy. No hay manera de ocultar. Comenzamos este conteo con el sencillo Lo que soy de Demi Lovato. Antes de lanzar su carrera musical, esta talentosa chica fue la coestrella de la película musical para la televisión Cam Rock de Disney, al lado de Joe Jonas, con quien interpretó la versión original del tema This Is Me. Lo que soy fue incluida en el álbum debut de Demi, pero aunque conserva la parte correspondiente a Joe Jonas, éste no la interpreta. Por eso estoy cantando. Quiero encontrarte. Voy a encontrarte. Como esos besos de nadie. Número 9. Cama de Rosas. Bon Jovi. Cama de Rosas, o como es conocida en el mundo angloparlante, Bed of Roses, es una canción escrita e interpretada por John Bon Jovi. Esta balada fue el sencillo que le dio un giro a la carrera musical de esta banda, ya que antes era reconocida por interpretar Glam Metal. Escrita en un cuarto de hotel mientras sufría de una resaca de la noche anterior, Bon Jovi nos regala este tema que fue y sigue siendo uno de sus más grandes éxitos. Número 8. Mi Todo. Mariah Carey. Te estoy pensando en mi larga noche en soledad. Del álbum Butterfly tenemos Mi Todo. Esta fue la tercera canción que fue traducida al español para su interpretación en la poderosa voz de Mariah Carey. La letra narra el anhelo hacia un amor que se encuentra a distancia, pero a diferencia de su versión original, conocida con el título My All, este tema usa acordes y percusiones latinas. Por desgracia, la fonética tan pobre de Mariah al interpretar temas en español le costó muchas críticas del público, por lo que decidió no volver a cantar en nuestro idioma hasta que su pronunciación haya mejorado. Número 7. Fragilidad. Sting. Una canción que se desprende del EP Nada como el sol. Este tema es la versión en español del tema Fragil. Escrita a modo de tributo a un ingeniero civil que perdió la vida en Nicaragua a manos de un grupo anticomunista, el cantautor nos relata con melancolía la precariedad que experimentamos viviendo en un mundo lleno de violencia y las penas que conllevan las muertes que ésta deja a su paso. Número 6. Irreemplazable. Beyoncé. Esta es la versión en español de Irreemplazable, una canción compuesta por la misma Beyoncé en colaboración con Nioh y un ejército de compositores noruegos cuyos apellidos no intentaremos pronunciar. Con una delicada tonada de rhythm and blues y un pequeño toque de feminismo, esta canción habla sobre la fuerza de una mujer para dejar ir a un hombre que le ha sido infiel. Para esta canción, Beyoncé recibió el apoyo de un entrenador de fonética ya que, aunque la cantante estudió español en la escuela, asegura que para el momento de la grabación ya había olvidado todo sobre el idioma. Número 5. Sola Otra Vez. Selling the On. Sola Otra Vez es la traducción del éxito All By Myself, incluida en la versión latinoamericana del álbum Falling Into You, que ayudó a dar a conocer a Celine Dion en todo el mundo. Si bien la cantante ya gozaba de cierta fama internacional, este fue el disco que la llevó a todos los rincones del globo y el cual fue adaptado a diversos mercados. Para este propósito, se incluyeron pistas distintas según la audiencia para la cual estaba dirigido. Es por eso que la versión para España y Latinoamérica cuenta con este tema interpretado en nuestro idioma. Número 4. Ángel, Robbie Williams. Esta canción habla de un ángel de la guarda que cuida del protagonista del relato, ayudándolo a salir de la mala racha que éste enfrenta. La historia de la canción es polémica, ya que aunque Robbie Williams asegura haberla escrito en colaboración con Guy Chambers en menos de 25 minutos, en realidad la primera versión la escribió el cantautor irlandés Ray Hefferman, quien le vendió los derechos de la misma a Williams. Pero independientemente de quién la haya escrito y de cuántos cantantes la hayan interpretado, este tema es un rotundo éxito en ambos idiomas. Número 3. Ven a bailar, Jennifer Lopez. J-Lo y Pitbull cantaron a dúo este pegajoso tema que en su versión original fue conocido como On the Floor. Basado en el tema Llorándose fue del grupo boliviano Los Carcas y que fue popularizado por el grupo Kaoma como Lambada en los noventas, Ven a bailar toma un poco del ritmo pero se aleja de la letra original, dejando a un lado la letra de abandono y en su lugar invitando al público a bailar y a mover el cuerpo, al característico estilo de J-Lo. Ven a bailar llevó a J-Lo a un nuevo éxito en su carrera, logrando incluso nominaciones en los Billboard Latin Music Awards. Número 2. Ven conmigo, solamente tú. Cristina Aguilera. Con un título mucho más corto que en su versión en inglés, Come On Over Baby, All I Want Is You, Cristina Aguilera explotó sus raíces latinas y lanzó este tema en su segundo álbum llamado Mi Reflejo, que se produjo completamente en español. Ven conmigo, solamente tú, fue su primer sencillo y si bien la disquera temía por la aceptación del disco entero por estar dirigido hacia un mercado de habla hispana, esta canción resultó ser un éxito, no solo porque se convirtió en el tema más conocido de Cristina en Latinoamérica, sino también porque fue uno de los favoritos entre los hispanos en Estados Unidos. Antes de revelar el puesto número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Número uno, verás, Madonna. En el primer lugar de este conteo tenemos a la reina del pop, Madonna. Verás fue escrita por el cantautor argentino Paz Martínez y fue incluida en la edición para América Latina del disco Something to Remember. Esta versión es la adaptación del tema original You Will See, sencillo que se colocó en la posición número 6 en el Billboard Hot 100, convirtiendo a Madonna en una de los tres artistas que han logrado alcanzar cada una de las posiciones entre el número 1 y el 10 en la historia del Billboard. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu canción en español favorita cuya versión original es en inglés? Para más entretenidos top 10 publicados diariamente, asegúrate de suscribirte a WatchMojo Español. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.